Mi nombre es Mauricio, yo soy vecino de San José, tengo 38 años de edad y hace unos años uso los extractos de cannabis, me han dado mejor calidad de vida, me han ayudado. Previamente yo no era usuario recreacional. Como en el 2007 empecé a tener problemas de equilibrio, en aquel entonces yo pensaba que era demasiada oficina y rumbre y falta de hacer cosas. Después empecé a empeorar, después de un viaje, un paseo, mucha vibración. Ya cuando empecé con problemas de náuseas, con problemas de equilibrio para caminar, ya comencé, se hicieron unos exámenes y en un TAC me salió algo que no tenía que estar ahí, en el tallo cerebral. Vos tienes un nervio y tienes algo empujando ese nervio y por ahí va el control del equilibrio, nervio óptico, ahí también va el nervio cardiorespiratorio. Entonces no todos los nervios son... Ahí está también el sentido. En el caso mío yo tengo problemas en el lado izquierdo, lo que es motor afina, sensibilidad, adormecimiento. Antes era la pura, pura mitad del cuerpo, ahora es menos. Eso principalmente ha sido por la cannabis. Entonces por mucho tiempo no tomé nada. Simplemente vivía, o aprendí a vivir con las náuseas, aprendí a vivir con los problemas. Después de años, de años, de años de estar metido en... básicamente aguante, un conocido mío me dijo que había leído en una revista médica acerca de... en California, que estaban usando la cannabis, para gente que le están haciendo quimioterapia o gente con problemas de apetito. Llamé a un amigo que fumaba para no... para que me asistiera un poco. Esta persona llegó y me dijo, ¿usted cuánto tiene de no fumar? Y yo, no sé, como quince años o más. Entonces me dijo, mejor llevémosla suave. Fumé, me permitió fumar, todos jalones, básicamente. Me fui a acostar. El día siguiente no tenía nada de náuseas. Yo lo que hacía, o lo que tenía años de estar haciendo, era simplemente no desayunaba del todo, porque preferiría tener hambre que tener náuseas. Bueno, inicialmente, el hecho de que pudiera comer tres comidas al día sin sentirme mal, era increíblemente bueno. Eso fue inicialmente lo que... el primer efecto. Reducción de... o eliminación de náuseas prácticamente. Aumento de apetito. Pero sí, una de las cosas que sí sentí, es que yo tenía ya para ese momento meses de... tener poca sensibilidad del lado izquierdo. Y me acuerdo muy bien que se me era tarde, en la noche, y me dio frío. Y normalmente cuando me daba frío, cuando el pie derecho estaba frío, me ponía medias a los dos pies. Pero esta vez, lo que me avisó fue el pie izquierdo. Entonces... Entonces, algo que... un lugar que... y en un lugar, o sea, no es que todo el pie entero, pero un lugar... un registro de temperatura, o sea, que antes no tenía ninguna. Entonces ahí empecé a investigar, y ahí eventualmente probé el extracto y probé... Y ahora, hoy en día, pues ya he encontrado que ciertas variedades solo... me ayudan menos y otras me ayudan más. Entonces he ido, digamos, ya buscando más específicamente en lo que me ayuda médicamente. Yo antes, hace... hace años yo tuve problemas de difusión eréctil, porque pues el 50% de mi cuerpo estaba adormecido. Entonces sí, eso incluía el pene, digamos. Era que después de meses, o más bien años, yo creo, de tener erecciones, empecé a tenerlas. Entonces, el día siguiente, después de tomarme un par de gotas de aceite, de extracto, y amanecí con una erección. Lo cual, para un hombre es muy normal, pero a mí me ha bajado de pasar. Mi hijo, que tiene casi 11 meses. Cuando él nació, cuando él nació, si él me ponía su mano encima de mi mano, aquí, yo no me daba cuenta. No sentía. Y hoy en día, si él hace eso, me doy cuenta. No es que está perfectamente despierto, todavía hay adormecimiento, todavía hay orvilleo, pero es mucho menos. Entonces, a pesar de que siempre hay adormecimiento, se ha ido reduciendo la intensidad. Tan así que, pues cuando me baño, puedo graduar el agua caliente, con el agua fría, con la mano izquierda. Y yo he visto casos ya, de gente con cáncer terminal, que a punta de extracto de cannabis, se quitan la morfina encima totalmente. Y ya no toman absolutamente nada de morfina. Y solo toman extracto de cannabis. Entonces, no es que me duele un poquito la cabeza, me va a tomar una... no, no, no. Dolores serios, que ya la morfina no les hace. Si podría decir de que, que todos los medicamentos y todo lo que he probado, lo único que me dio, me ha hecho cosquillas, ha sido la cannabis. No ha sido la... no es la solución final. Lo que yo tengo es, es un problema que ahí sigue, y ahí continúa. Pero, eh... si ha... me ha dado mejor calidad de vida. Antes, eh... pues yo llegué a perder, eh... 18 kilos de peso. Estaba, como dicen en la calle, en el aro. Pesaba como 55 kilos. Estaba súper flaco, y ahora estoy pesando, pues, 72. Eh... estar, no sé, vomitando tres o cuatro veces al día, una vez después de cada comida, prácticamente. A estar ahora, que, pues, tengo un par de años de no... Sí, ocasionalmente sí me da náuseas, no voy a decir que no. Pero, algo que era todos los días, a todas horas, a tener varios años de no vomitar ni una sola vez, es increíblemente bueno. Eh... pues esto crearía un turismo médico, no un turismo recreacional. Un turismo médico, muy grande, de toda la gente que viene. Porque, a un gringo, ¿qué le es más barato? Venirse a Costa Rica a tres meses, a un tratamiento, o irse a California. Entonces, vienen para acá, ¿y dónde se van a quedar? ¿Dónde van a comer? Los taxis, el transporte, o sea, todo el mundo. Entonces, eh... en esto, claro, hay una... Mucha gente habla de la plata, y quién se va a ganar más, y quién se va a ganar menos. Pero, en una situación ya, en que esto haya sido legalizado medicinalmente, se vería beneficiado el pueblo costalicense, la economía. Cuatro. Cuatro. Gracias.